La mierda de accionarios Me guardo estupidez, tu xenofobia Hacerte comprender que tu agresividad no se puede responder La mierda de accionarios Me asura todo lo que puedas nadar Siempre me voy a levantar La mierda de accionarios Me asura todo lo que puedas nadar Siempre me voy a levantar La mierda de accionarios